El Combo de los 15 Ya te saben Estamos en vivo con el catador DJ Joy Para disfrutar Me están pidiendo salsita Vamos a disfrutar hombre, vámonos Hay problemas Cuando comience a amanecer Por ello tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré Para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience a amanecer Tal vez Cuando nos volvamos a encontrar Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desangra mal herido Como el sol volará Se irá Por el cendero del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Pero esta noche tómame Pero esta noche tómame amor Amor Para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Cuando comience a amanecer Tú y yo seremos dos extraños Dos condenados Dos condenados a vivir así Por una deuda del pasado Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Como un sol volará Se irá Por el cendero del olvido Del camino Del olvido Este amor imposible Se va camino del olvido Júrame que cuando tú llegues a el mujer Yo moriré en tu corazón Y tú en el mío Olvido Este amor imposible Se va camino del olvido Se irá llorando de dolor Porque no puede ser Yo pensaré que nuestro amor Nunca ha existido Ay cariño Este amor imposible Se va camino del olvido Déjame no intentes Déjame no intentes nada corazón Que no sabré aguantar Y ahogarte en un perano Y con mi dolor Este amor imposible Se va camino del olvido Se va camino del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Y esta noche Quiero amor Yo quiero verte otra vez Este amor imposible Amores imposibles Se va camino del olvido 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 Me informan por ahí Que existen amores imposibles Por ejemplo Una camarera y un juquero Dame otro Una banquera y un motoconcho Ay profe Si no Este amor imposible Lo más bonito Lo más bonito que haya habido Terminó Pasó al olvido Este amor imposible Se va camino del olvido Yo sé muy bien Que me quisiste Si alguna vez De mi te acuerdas Sabes bien Donde yo vivo Este amor imposible Se va camino del olvido Como el sol Volará Se irá Por el sendero Del olvido Y sin quererlo Te he perdido Este amor imposible Se va camino del olvido Lo nuevo se llama Chacabana Barber Shop En la Octavio Mejija Ricard Zona Oriental Esquina Venezuela Aquí estamos nosotros En el segundo nivel Plaza Pomposa Pero eso lo para Leo Peluquero El ingeniero Miguel Soni Amarnos en el coche Y a escondidas Vernos solos De noche Con temor No sé Qué historia ocultas En tu vida Si engañas A un hombre Igual que yo Tus ojos Ya me piden Que me calle Que no interponga Nada Nuestro amor Me besas En la oscuridad Culpable Me besas En la oscuridad Culpable En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Y apenas acabamos De besarnos Me dices Que tenemos que partir Mientras que vas Borrando de tus labios Mis pelos Con el lápiz De carmín No Ya no aguanto más La forma de amar Que quieres tú Que yo te quiero llevar Conmigo a soñar De día y con luz No Ya no aguanto más La forma de amar Que quieres tú Que yo te quiero llevar Conmigo a soñar De día y con luz Dale que tú En vivo Y apenas acabamos De besarnos Me dices Que tenemos Que partir Mientras que vas Borrando de tus labios Mis besos Con el lápiz De carmín No Ya no aguanto más La forma de amar Que quieres tú Que yo te quiero llevar Conmigo a soñar De día y con luz No Ya no aguanto más La forma de amar Que quieres tú Que yo te quiero llevar Conmigo a soñar De día y con luz No Ya no aguanto más La forma de amar Que quieres tú Amarnos en el coche Y a escondidas No sé qué historia Ocultas en tu vida No Ay no, no, no Ya no aguanto más La forma de amar Que quieres tú Si quieres que yo te quiera Será solo a mi manera Y eso lo sabes tú No Ya no aguanto más La forma de amar Que quieres tú Tú Con tu lápiz de carmín Tú borras mis huellas Y el sabor a mí Como Mr. Beckman Me trae esto El coctel Chacabana Ya usted sabe Que hay problema A ver Se llama Chacabana Barber Shop En la zona oriental Segundo nivel Plaza Pomposa Súbelo No No Ya no aguanto más La forma de amar Que tienes tú Si tus ojos ya me dicen Que me callé Ya no aguanto más La forma que tienes de amar No 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 Ya no aguanto más La forma de amar Que tienes tú Que pasará Si acabamos de llegar Y ya te quieres marchar ¿Dónde irás? No Ay no No Ya no aguanto más La forma de amar Que tienes tú Me estoy cansando Estamos en vivo Con el catador DJ Joey Dímelo Leo El peluquero Estoy jugando Master Balma Julio Corte Miguel Sonido Bárbaro Te pasaste Duro Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Dicen que soy un payaso Y en verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que querría ser amor Que vas tirando a tus pasos Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Pero que le voy a hacer Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Fui en tu vida de fracasos El que más te hizo reír Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Era una macarapanta Y llorando yo reí Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Fui payaso, esto es espectáculo Viví, renuncia a pedir Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Mira, búscate un nuevo bufón Que trabaje para ti Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Bájetelo en tu vida Que otro lo intenta subir Soy tuyo, hombre Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Mi careta, mi careta Y mi careta de payaso En mil pedazos rompí Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Y mi actuación en tu vida Yo no la quise seguir Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Pero al fin cayó el telón Y corriendo yo me fui Y corriendo yo me fui Payaso, fui para ti Y nunca fui feliz Dicen que fui tu payaso Pero eso llegó a su fin Péselo para la licenciada Fanny Comas Licenciada La comadre del chain Lo dije bien Es así La comadre del chain Dímelo Ramiro Valera El moreno del saopo Se llama Ramiro Hay problemas Súbelo a Chacabana Barbershop República Dominicana Avenida Venezuela Sí Sí Solo ando por este mundo En largo peregrinar No sé cuándo terminar Ella se marchó Solo me dejó Yo quisiera que volviera Pero no voy a rogar No le voy a suplicar Que malvada fue Burlo mi querer Tarde me di cuenta De su mala intención Y desamor Pero no guardo rencor Solo soledad Hay dentro de mí Y siento que sin su presencia No puedo vivir Soy igual que un niño Falto de cariño Sin su amor Dame cariño, hombre No me maltrates No, no, no Sube No, 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 no No, no, no En tu cariño, mamá En tu cariño Me tiene, me tiene Si igual que a un niño En tu cariño Ay, a tu beso le voy a estar al niño En tu cariño Si tú no me quieres te voy a dar con un martillo En tu cariño Mi gente de Argentina Mi gente de Argentina se reporta Ay, brother Si tú vieras como sufro Sin tu cariño Ay, mira que no, que no me preocupo Sin tu cariño Ay, a tu mami que tenerle mucho guillo Sin tu cariño Ay, guillo, guillo, pa' allá, guillo, guillo Pa' que ahí tú ves Sin tu cariño ¿Qué dice? Dame ese cerro Dame, dame Depido de esa de tu cariño Sin tu cariño Ay, mira que me tiene sufriendo como un niño Sin tu cariño Ay, 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 pero qué bueno que voy a vendar Sin tu cariño Sin tu cariño no puedo, no puedo sufrir más Sin tu cariño Saludos para mi gente de Houston La gente de los Estados Unidos, mi gente de Europa, saludos Mi gente de Chile Mi gente de México, Colombia Activo con el catador, DJ Joe, estamos en vivo Chile, sigo ahí DJ Joe Buscando en tu corazón, alivio para mi mal Lo encontré y jamás lo voy a dejar Pero a causa de un error, tú me dejaste de amar Vuelve a mí, por favor, no puedo olvidar Eres como un aliciente, a corazón perdido Te pido no me hagas sufrir Porque sin ti la vida es nada para mí Y la esperanza que tú vuelvas la perdí No soy feliz No soy feliz Desde entonces estoy venando Vuelve pronto, vida mía Que aquí te estoy esperando Vuelve, que sin tus besos Sufrir mi corazón Por causa de mis errores, tú me dejaste de amar Te prometo, vida mía Sabroso Que ahora sí voy a cambiar Vuelve, que sin tus besos Sufrir mi corazón Existe un viejo refrán Que a golpes pude aprender Nadie sabe lo que tiene Hasta solerlo perder Mira mamá, vuelve a mí Que te prometo que hasta dieta me voy a poner Vuelve Que si tú quieres Si tú quieres Duerme por favor Yo no sé lo que me pasa Me siento tan triste Yo no sé qué me ha pasado Desde que te fuiste La tristeza y la amargura Me han acompañado Si esto es el amor Yo quiero evitarlo No sé llorar No sé sufrir No sé esperar Que vuelvas tú Y con toda la tristeza Que me da tu ausencia Tengo que vivir No me voy a morir Yo nací sin ti DJ Joy Por eso Seguiré bailando Y esto Oye Óyeme gozando Son rarezas de la vida Y no tienen explicación Ayer me sentía triste Yo yo canto esta canción Por eso Por eso Seguiré bailando El que quiere El que quiere sufre mucho Porque pierde el corazón Yo sigo para el regreso Seguiré bailando Riendo Óyeme gozando Por eso Ya yo no vuelvo A creer en el amor Hoy voy cantando Hoy voy cantando a la vida No quiero saber de dolor Que va Que va Por eso Seguiré bailando Riendo Óyeme gozando Y contento Me voy con los morenos Los morenos Tigre con swing Con saoco Hoy hay una vaina más enta Que un moreno Con cuarto Son míos Me voy con los morenos Atención Salsa de morenaje Salsa de saoco Moreno Hay problema DJ Joy Nací moreno Porque así tenía que ser Por mi color Soy muy fácil de entender Cantando voy Haciendo el mundo feliz Yo soy candela Palo Piedra Hasta morir Nací moreno Porque así tenía que ser Y en mi cantar Le voy a explicar por qué Yo nací Y mi madre fue la rumba Y a mi padre Lo apodaban guaguancó Me bautizaron Con tres ojes de congas En un manantial De sabor Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor Yo no heredé del guaguancó Por eso soy Porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Mi madre se llama la rumba Mi padre es el guaguancó Por eso fui bautizado En un manantial De sabor Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Señores nací moreno Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado Con tres toques de tambor Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Guaguancó Timba, timba, timbero Cosao mi guaguancó Como ya ni suena el quito Pun, cata, pun, con, con, con Oye que son Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Guaguancó Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó El día que nací yo Nacieron tres cosas bellas Nacía el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Moreno soy Porque nací de la rumba Y el sabor yo no heredé del guaguancó Y el sabor yo no heredé del guaguancó El día que nací yo no heredé del guaguancó Y el sabor yo no heredé del guaguancó Dímelo, Wilkin, el señor amo, el de los mix. Wilkin, súbalo. República Dominicana, Chacabana Barbershop. Inauguración en la zona oriental. Octavio Mejía Ricard, esquina Venezuela. Arriba de Plaza Pomposa. Aquí, al lado de un chin. Llegaste, llegaste. ¡Hay problemas! ¡Vaya! Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. El que se rasca y se rasca sin saber dónde le pica, el sabor que yo le traigo no se encuentra en la bótica. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. Es herencia de mi padre, el sabor que tengo yo, me siento bien satisfecho porque oscuro en mi corazón. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé, lo aguantó. No можно hablar, de la rumba realera para uno él. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor, nada condenosa собiverso. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor ty qu và ph, Alyx, a name, me apparently 해� Anamod freepo, Hay, lo que comenza la rumba y el sabor de nombre. Cuando voy pasando es que alguna gente vive comentando Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, al negro, mira mai Yo sé que lo que pasa pero está pendiente de mí Si voy con mi chica de rubio con verde Le gustan los negros que tienen billete Es lo que yo escucho cuando voy pasando Es que alguna gente vive criticando Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, al negro, mira mai No, 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 y eso no es nada, oye Si me pongo un traje de tela y portada Dicen que al negrito no le luce nada Es lo que yo escucho cuando voy andando Y es que alguna gente vive murmurando Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, al negro, mira mai Si voy con mis prendas, las que siempre uso Pura fantasía fue lo que se puso Es lo que yo escucho cuando estoy cantando Es que alguna gente vive siempre hablando Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, si me pongo mis prendas, las que siempre uso Mira mai, al negro, mira mai Pura fantasía, mira pa' lo que el negrito se puso Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, al negro, mira mai Mira mai, al negro, mira Mira mai Mira mai, al negro, mira Mira mai Mira mai Filanda T'刚im ¡Vamos! ¡Eso es mío! Si me compro un carro Que sea muy lujoso Negro pretensioso Inmediatamente Mira dónde va montado Mira pa'í, mira pa'í Oye Si voy con una chica De rubio copete Mira pa'í Le gustan los negros Mira pa'í Que tienen billetes ¡Vamos! ¿Cómo va a ser? ¡Bellos recuerdos! ¡Bellos recuerdos! Porque el negrito Ben Bones Todo el mundo lo quería Porque el negrito Ben Bones Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arrestaron al matón Y otro de los policías Que también era Ben Bones Le tocó la mala suerte Que hacen la investigación Le tocó la mala suerte Que hacen la investigación Y sabe la pregunta Que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta Que le dio el matón Yo lo maté por ser tan pepón El guay escondió la venta Y le dijo ¡Oh! Eso no es razón Hay Dios para matar al pepón Eso no es razón Huye que huye guancho Eso no es razón Mira que por ahí viene el matón Eso no es razón Eso no es razón Escóndela 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 Mira que por ahí viene el matón Yo te juro por Dios Que viene el matón Ya se la ponosta Grito ven von Escóndela 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 ¡Gracias!